1, 2, 3, 2, 1, ¡Adelante todos! A disfrutar chicos, primera maratón mascotera en la costanera de corriente, despacito, tranqui Caminamos primero, después cuando se puede correr se corre Despacio, despacio, vamos, no hay ningún problema de ver Es divertirnos, pasarla lindo Y dar el ejemplo con nuestras mascotas Despacio, vamos, vamos, tranqui, tranqui, tranqui La emoción de los perritos corriendo Todos y cada uno de ustedes Gracias por traernos Gracias a la red de voluntarios y rechazistas de animales de corriente Gracias a todos Y vamos River Plate, vamos, vamos, vamos Buena carrera para todos y los esperamos aquí en seguida nada más Mientras, siguen llegando los participantes ¡Felicitaciones a todos!